Música Otro es esta lucha que mereces cantar a ti A pesar de todo el sufrimiento de este caso Para alcanzar más de sufrir O para no hacer resentir Algo mismo que tu rabia hace a mí Por las ilusiones que en tu alma promueve Sin estar seguro de mis propios sentimientos Podría hacerlo y te busqué Es concierto, no me diste Y de nueva cuenta que hice el daño y sin querer Que voy por tus lágrimas Y de nuevo la vez Te he vuelto a caer En los brazos de aquella Y de nuevo la vez Y de nuevo la vez Pero esa mujer Es la luz que vivía Y es todo mi ser Para todas las madres Que nos dan Todo Todo a cambio de nada Nunca les podemos pagar Lo principal de la vida Perdón por tus lágrimas Perdóname 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 Perdóname